Bolas de nieve Nosotros tenemos un frasco y poliespan Hacemos un agujero en el poliespan Y metemos el abeto Nosotros también tenemos un Santa Claus Un trozo de tela negra y ramas Nosotros tenemos papel dorado y bolas pequeñas de nieve Nosotros envolvemos la tapa del frasco con el papel dorado Pegamos las ramas con cola Nosotros ponemos las ramas cerca del abeto Nosotros pintamos a Santa Claus y le ponemos la blusa negra Nosotros atamos los pies de Santa Claus con hilo Y metemos el hilo por el poliespan con una aguja Nosotros atamos a Santa Claus al abeto Para que no se caiga Nosotros echamos las bolas de nieve al frasco Cerramos el frasco Y el adorno navideño está terminado ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Soriona que te agurte berrión! ¡Aguur! ¡Me toquí! Gracias.